No hace falta que me quites la mirada Y para que entiendas que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Y dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fumé tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que rocé tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que olvides de una vez el mundo entero Y tengo contados todos los besos que nos damos En tu fugitiva andas perdita en otros lados Yo no quiero caricias y otros labios Yo no quiero tus manos en otras manos Porque yo No quiero que volvamos a pintar de azul el mundo entero ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fumé tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que rocé tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que olvides de una vez el mundo entero Suena ¡Hang et hoja!